Siete días después que finalizara el paro nacional, en el Centro Histórico de Quito todavía no se han retirado las vallas de las esquinas donde se realizaron los cercos para evitar el paso de manifestantes y personas en general. La mayoría de comercios están abiertos al público, aunque aún se puede observar muchos locales que permanecen cerrados o están en arriendo o a la venta, pues según nos dijeron los moradores del sector, muchos negocios, algunos con más de 30 años de historia y tradición, no sobrevivieron a la pandemia y otros cuantos cerraron definitivamente tras el paro nacional. Bajo las puertas de los locales que permanecen cerrados, los comerciantes informales aprovechan para ofrecer sus productos a los transeúntes en las aceras. En junio, durante casi tres semanas de movilizaciones, decenas de comercios del sector se vieron obligados a cerrar sus puertas. Un golpe fulminante para muchos negocios, dice Nancy Durán, dueña de Manualidades del Conejo, un local ubicado entre las avenidas Olmedo y García Moreno, con más de 30 años de historia. En este tiempo de pandemia, dos años sin trabajar y al poco tiempo tenemos este paro que nos ha tenido aquí enjaulados prácticamente en el centro histórico. Y la mayoría de vecinos se han ido prácticamente por los arriendos altos y porque realmente no hubo cómo ya subsistir. Pese a que este local que ofrece productos para elaborar artesanías y manualidades ha logrado sobrevivir, Nancy nos contó apenada cómo ha visto quebrar uno a uno a muchos de sus vecinos. Hubo el caso de un vecino que comenzó y el señor vendió su carro para ponerse el negocio y luego vendió su bicicleta que era su último medio de transporte. Y luego vino la pandemia y definitivamente el señor se fue quebrado. El centro histórico está en terapia intensiva, dice Nancy, y con ETA concuerdan otros comerciantes del sector. Es bien duro. Muchísimos se han ido. Ahorita no está ni siquiera la cuarta parte de negocios que había aquí alrededor de mi almacén. Ha sido un atraso que ya lo estábamos un poco superando, pero otra vez volvimos a nada. Para Luis Meneses, dueño de una cafetería que atiende hace más de 40 años en la avenida Olmedo, otro problema que ha afectado el turismo es el aumento de la inseguridad. Desde aquí en el centro histórico la verdad que ha aumentado mucho la delincuencia, mucho el robo. Así entre la crisis provocada por la pandemia y los continuos cierres por movilizaciones, sobreviven los comercios que aún no han tirado la toalla y que no han perdido la esperanza de que poco a poco los turistas regresen al centro histórico. Por los daños que tienen en la zona, muchos de estos locales cuentan una parte de la historia y las tradiciones de la joya de la capital. Les animamos que vengan al centro histórico. Es muy bonito, es lindo, especialmente los fines de semana. Ayúdennos a salvar el centro histórico.